con el gol o no? Sí, está el gol ahí, lo mandó Tintín ayer. Qué golazo que es bueno, también contra la selección de Viacha, ¿No? Muchachos, o sea, ¿Por qué Bolívar toma estos jugadores? Digo, estos equipos. Pregunta el millón. O sea, no es que los menosprecie a los de Viacha, ¿No? Que diga, no, pero ¿Cómo pues? Pero contra la selección de Viacha, ¿Acaso no podía jugar con algún equipo de fútbol? Pero si no te aceptan amistoso. Medianamente profesional en el país. Pregunta del millón. Ni siquiera los equipos de la A están trabajando, ojo. La parte de los equipos de la A recién están entrenando. Claro, ocho, dos le ganó a Bolívar. ¿Qué grado pues de exigencia te puede dar una selección de Viacha? Con mucho respeto, o sea. Es que no es exigencia. Ay, sí, si hablamos de exigencia, estamos equivocados. ¿Qué es lo que pretende el cuerpo técnico de Bolívar? Darle continuidad, darle ritmo a sus jugadores. No interesa con quién juega, lo que interesa es moverte, lo que interesa es darle minutos a jugadores como Henry Baca, que estuvo parado casi cuatro meses, darle minutos a Erwin Mario Saavedra para que vaya, para que vaya soltándose. Eso es lo que le interesa, recuperar jugadores y darle minutos de juego. A ver, métale ese gol de Henry Baca. Golazo, lo tenemos en la página también. Claro, a lo Messi le pasó a veinte, ¿no? Le pasó a veinte, pero hay que decir, mira esos jugadores, eso sí es realmente como diría el mexicano, ¿no? El que habló de Bolivia. Son unos troncos, mira cómo lo miraban, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, miraban a a Henry Baca, le digo, ahí está, ¿no? El saque lateral se viene, Henry, atención, amigos y amigas, amaga, entra rápidamente al área, atención, un remate, listo. Para eso Henry lo hizo con Ecuador también, pero lastimosamente esa pelota no terminó entrando. Claro, claro. Deportivo Henry Baca, ¿no? Henry apunta a ser. Por la derecha, por la izquierda, Henry, solito Henry Baca. No, no, Henry reapunta a ser una de las grandes figuras de Bolívar, le digo, una de las grandes figuras de Bolívar. En un sector donde Bolívar está sobrepoblado. Otra vez el gol, a ver, otra vez el gol. Sí, pero apunta a ser una de las grandes figuras de Bolívar, le digo. Eh no que no solo va a alimentar el juego del chico de Acosta, sino que él también va a brillar con luz propia con este tipo de 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 jugadas individuales. Al otro lado, el pato, creo que apunta mucho a borrarlo con el tiempo a sabio, Henry, ¿eh? No, no va por sabio. Yo creo que va por sabio. No. No va por sabio, le digo, ¿por quién va? ¿Por quién va? Carmelo Melo Algarañás. En realidad, Acosta va por Carmelo, está en lugar de Carmelo Algarañás. A ver, mire, Bolívar forma de la siguiente manera. El amplio de Sábato en el arco, línea de cuatro en el fondo, Yomar Rocha, Renzo Orihuela, Sagredo, Luis Paz, en el medio campo Justiniano, volante interno por derecha con proyección Bruno Sabio, por la izquierda lo acompaña Henry Vaca, dos extremos abiertos, y lo va a ver en el clásico, en el último. Algarañás por la derecha, el pato Rodríguez por la izquierda, y el hombre de punte, Francisco de Acosta. En esa ecuación, Henry Vaca estaría ocupando el lugar de Carmelo Algarañás, y termina llegando el gol por ese lado, si se fija bien. Claro, por la derecha. Algarañás es el que menos ir y vuelta tiene, para lo que quiere Robato, y para esa posición que es extremo, que tiene que mínimamente retroceder hasta el medio, y generar jugadas, el que menos retorno tiene, es Algarañás, que se centraliza más, ¿no? Y el nueve de área, de Bolívar y Chico de Acosta. Chao Papu Velázquez. Chao Papu, chao Búceda, y chao Lucas Chávez. No sé si tendrá minutos. Papu, porque con Henry más ahí, olvídate. Te presten no nomás al Papu, muchachos. Pero Papu va a ser el revulsivo, a ver, que están viendo los nombres y no están viendo las posiciones. El Papu puede ser el reemplazo natural, tanto de Henry Baca, y del Pato Rodríguez. ¿Por qué? Porque en esta salida de Algarañás, Algarañás va a pasar a ser el suplente del nueve. Ya no va a jugar como el extremo. Claro, de la costa. Pero me me imagino una cosa, lo que se debe estar arrepintiendo ese muchacho, de ser titular indiscutible en Bilsterman, venir a Bolívar y ser reemplazo. No, pero no es que el muchacho quería volver a Bolívar. Claro, lo obligaron. No quería volver. Bolívar es dueño de su ficha de actuación, bueno, tiene contrato un año más con el jugador y Bolívar lo requería y lo trajo, no lo quiso prestar más. Claro, porque yo no digo que. Si le preguntaras al papu, el papu te dice, no, no, no quiero volver porque no voy a tener cabida y es verdad. Porque yo no digo que el tema sea que 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 el jugador no entre en cualquier momento del partido, en reemplazo, y esté sintonizado, y te aporte, todo eso. Pero evidentemente un jugador quiere jugar, ¿no? Quiere estar en la titularidad siempre. Y de de por sí ya hemos dicho, ¿no? Que en cierta medida Bolívar llega a ser nomás matatalento porque el papu que tuvo una continuidad pero impresionante el veinte veintitrés con Bilsterman, hoy la ha perdido. Primero por esta serie de pequeñas lesiones que tiene, que no lo dejan jugar, pero cuando yo está bien porque está ahí Henry, y Henry obviamente es pieza fundamental para cualquier equipo, bien sintonizado, incluso mal sintonizado es buena, es precio fundamental. Entonces, no sabemos lo que va a pasar todavía porque faltan como siete meses para terminar el año futbolístico, pero creo que este año no va a ser bueno para el papu Velázquez. Creo que hasta cuándo es su contrato del papu? Dos años más. Uh, está fregado, está fregado ese muchacho, si es que no se va a hacer. Está fregado. Ese es el tema, desde acá decimos que está fregado, pero tenga la certeza de que el papu va a jugar, va a tener minutos. Claro. No es que se case, no, pero no le digo de entrando desde el banco, o porque tenga que jugar con un equipo mixto. Va a haber partidos que Robato, dependiendo de la lectura que tenga, el papu va a entrar, y eso se lo aseguro. Pero es lo mismo, porque. Porque el papu te juega por los dos frentes. Digamos por eso. Digamos que Bolívar juega, digamos, por supuesto, digamos que Bolívar juega cuarenta y nueve partidos más este año, por decir cualquier número. Si hubiera así con Bilsterman, el papu jugaba cuarenta y cinco partidos. Ahora va a jugar veinte. O quince. Depende de la lectura de Robato. Eso es igual borrarte. No, pero tampoco con Bilstern jugaba todo, ¿no? Porque con Bilstern igual paraba, gran parte del tiempo paraba lesionado. Por lesión. Por lesión. Después. Ahí está el tema. De titular siempre estaba. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Wilsterman utilice constantemente? Le provocó una lesión crónica. Por eso es que el papu tampoco todavía termina debutando al cien por ciento, porque le cuesta. Le tuviste, le diste minutos en el clásico, le costó. Ahí está. Muy bien, a ver. Póngame música académica, querido Carlitos, estamos comenzando hablando de Bolívar y es que estamos ahí, a ver, 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 a ver. Se fue el Pato Rodríguez a la noche del rey de independiente. Ciento veinte años del rey de copas. Estuvo compartiendo con el Kun Agüero que después jugó creo que doce minutos, terminó en el piso, lastimado de su clavícula, ¿no? Todo eso. Pero, francamente, así hablando, motivación especial para el Pato, claro. Ir a un lugar donde estás con grandes figuras y leyendas de independiente, perfecto, compartir ese momento, muy bien, todo eso. Che, pero mucho riesgo no es para Bolívar. Porque, a ver, está en plena competencia. Está a menos de doce días de la Copa Libertadores de América, el primer partido. Y había que tener cuidado un poquito en el hecho de que juegue un partido de fútbol extra Bolívar, ¿no? Porque evidentemente esto es, te prohíbe muchas veces esto, no puedes jugar en villas y en esas cosas, o en algún partidito soltero, contracasado, un picadito, no lo puedes hacer, porque evidentemente tú perteneces a un club, como tampoco puedes manejar moto, que ya lo sabemos por contrato. Sobre todo en Bolívar fue innovador cuando dijo, no se puede manejar moto, antes los, 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 los jugadores andaban en moto como, como si fueran de Top Gun, ¿no? Hasta que ocurrió un pequeño accidente y dijeron prohibido, y después todos los clubes también empezaron a prohibir ese tipo de, de, de situaciones que pueden poner en riesgo un poquito la integridad del jugador, ¿no? Eh, ¿qué podemos decir? A ver, está la fotito ahí del Pato Rodríguez, pero ¿qué podemos decir con el tema este de, de la noche del Rey? Recibió permiso de la academia, fue convocado por Independiente, de Avellaned, hay que decir, él está muy, su equipo madre es independiente, ¿no? Y por ahí el padre es Bolívar ahora, ¿no? Pero su equipo madre es independiente, o sea, él nunca le va a decir nada independiente, es más, le perdonó una deuda independiente, lo que no le perdonó a Bilzerman, lo que, bueno, con Bolívar no creo que tenga ningún problema, pero no se lo va a perdonar a ningún club más, y fue convocado. No voy a discutir el hecho de que se está bien que haya ido o no, porque esto para él personalmente es bueno, pero para el club en sí, más bien que no pasó nada. Eh, ¿qué decimos de esto? Está bien, está mal, la dirigencia, el técnico, tomar una buena decisión, bueno, ahora después del que no pasó nada, se puede decir que sí, porque esto ayuda al pato en su motivación individual y personal, pero es como que, yo dije, ¿no? En mi, en la cuenta del WhatsApp, que este y el pato, el pato y el otro, el del frente, Ortega, demasiado mimados, ¿no? O sea, uno llega un día tarde al entrenamiento, y eso que creo que tenía que llegar más tarde, pero nosotros presionamos, este otro se va a jugar un partido a a Buenos Aires, o sea, y vuelve, o sea, demasiado mimados en el en sus clubes, me parece, o no, Tito, Lucho Cobar. Y para mí no, para mí no, y en el tema del pato, por ejemplo, y yo comparto la de la determinación, no solo de la dirigencia de Bolívar, sino también de Flavio Robato, porque, seamos sinceros, pues, el sábado era un día perdido, y el sábado era un día perdido por el tema censo, lamentablemente. Sí, pero eso no te faculta que vayas a jugar un partido aunque sea amistoso. Este se movió, el pato se movió, ojo, este no es un partido, es amistoso, sí, pero no es un partido, pues, de alto rendimiento, de alta competencia. Pero en todo partido, Tito, corre riesgo, mira al Kun Agüero lo que le pasó. Se leccionó al Kun Agüero, pues, tiene problemas, tiene problemas cardíacos. Pero no fue pues nada del corazón. Se leccionó al Kun, se confirmó su lesión. Claro, pues, no tiró en el piso ahí dos, dos minutos. No, no, él dijo, él dijo, a ver, él dijo, creo que se me salió el hombro. Después terminó el partido, habló, dialogó con todos, incluso dijo, estoy para volver a primera división. Va a probar en cuatro partidos que tiene él, y está para volver a primera división. Ah, carámbale, otro. No se le salió, no se le salió el hombro. El Kun es un jugador ya pues retirado, ¿no? Que quiere volver a jugar. No vas a compararlo con el Pato Rodríguez. No fue un partido de alto rendimiento, ojo. Un partido amistoso. Vean la jugada del Pato Rodríguez, no hay ni siquiera choque fuerte. Es una pichanga de amigos, nada más. Ahora, evidentemente, y voy a coincidir ahí con Tanque, y le tengo que dar la razón, hay cierto riesgo. Hay cierto riesgo. Y... Pero, y más bien no le pasó nada, y ahí con Iván también le tengo que dar la razón de que por ahí el sábado era un día perdido, y el Pato lo aprovechó también para estar físicamente en movimiento. Inmediatamente volvió a Bolivia y se terminó sumando, o se va a terminar sumando a las prácticas de la academia nuevamente. Claro, a mí lo que me llama la atención es lo mimados que son ambos. En Bolívar al Pato no le dicen que no, y tampoco en Strong es a Ortega, para que vean que no solo estoy diciendo lo del Pato, ¿no? Sino también estoy diciendo lo de Ortega, ¿no? O sea, son muy mimados. Me imagino que hay una parte en el fútbol, porque seguramente es así, me pasó viéndolo yo en vivo en las prácticas a el finado Oscar Sánchez, ¿no? Gran defensor de Bolívar y de Strong es en su momento. Oscar Sánchez ya no entrenaba, o sea, no es que no iba, iba, pero ya no entrenaba. O sea, mientras todos estaban trotando, él estaba echado con la pelota ahí en un lado del campo de juego, así, haciendo una técnica con la pelota hacia arriba, o sea, dejaba que pase el tiempo así del entrenamiento, pero llegaba el momento del partido y rendía, ¿no? Y rendía, ¿no? Sobre todo en Bolívar, que fue una época, su mejor época, ¿no? Llegando hasta una final de Copa Sudamericana. Imagino que hay un momento en la vida de los jugadores en que ya no es así como que estás totalmente encasillado en tu entrenamiento, sino que ya ves otro tipo de cosas más como estas y que ya tienes ciertas, como se dice, libertades en un equipo, sea cual sea, sea grandote, sea un equipo pequeño, sea un equipo mediano, ya tienes ciertas libertades, podemos decir, ¿no? Esas de Oscar Sánchez, por ejemplo, que ya no entrenaba, y eso lo veíamos todos, dijimos, ¿y este cómo juega si no entrena nada? No, estaba. Pero eso era muy diferente. Sí. Lo de Oscar era por parte de protesta. No, no. Y se lo digo por, por, por la parte interna. Era, era por parte de protesta en su momento. El Vlad y Soria, alguna vez sí, no entrenaron, no solo los cargantes, sino otros más, porque no les pagaban, ¿no? Les tenía mucha plata esa época. Pero el Vlad y Soria después, cuando estaban pagados, entonces, los dejaba ahí porque él sabía que ellos rendían. El dos y cuatro no les pagaron para nada. No. Mientras que él, él, ahora, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? El Pato ya ha llegado a un nivel más allá del bien y del mal del fútbol, donde ya el dispone, digamos, che, quiero ir a este lado, mirá, me deja, sí, sí, hermano, métele, o sea, ya, ya no es que está así tan controlado. A ese otro jugador no sé si le dejaban ir. No. No, es muy diferente, yo creo. Y lo mismo Ortega, no, che, me voy a tomar un dita más para llegar, por favor, hermano. Ya, ni modo, o sea, al final es nuestro mago, ¿no? Tengo que esperarlo, o sea, mientras todos están entrenando el día miércoles, él llega el jueves. Y más bien que nosotros fregamos, le digo, ¿eh? Ahí está. Entonces, creo que ya es un momento en que han pasado la línea de 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 no digo disciplina, porque al final el patio Ortega los veo muy disciplinados, no los veo metidos en boliches, nada, están siempre atentos a su físico y a todo eso. Pero es como que ya pasó esa época donde tenían que ellos cumplir a rajatabla lo que se hacía en el club, no salir de eso, y ya tienen ciertas libertades, ¿sí o no, Tito Escobar? Son profesionales, pues, no el pato no ha faltado nada, le dieron permiso, para mí no es mimado, para mí, yo creo que en Bolívar más bien valoran muchísimo el profesionalismo de del pato Rodríguez, no lo miren de ninguna manera, es un jugador netamente profesional y se cuida mucho, pues el pato es de los de los jugadores de Bolívar, el mejor trabajado físicamente debe ser Patricio Rodríguez. Lo que pasa es que se cuida a esta edad, ¿no? Y se cuida como muchos otros jugadores se han cuidado en su vida. Aquí se acaba entre el míster Marraqueta Sánchez, Alma Bendita, otro que le gustaba los misiles de discoteca en discoteca, por eso se enfermó, dice, ahí está, ¿eh? Claro, Oscar Sánchez también tiene ese problema, ¿no? El tema de la disciplina, en el tema de... Por eso le digo, son cosas muy diferentes. El tema de Michael y del Pato Rodríguez nadie va a dudar que incluso son los que más trabajan en entrenamientos. Ya. Nadie lo va a dudar de que están presentes y eso de sacarse alguna licencia me parece que tampoco es por ser mimado. Terminas ganando situaciones que en base a tu respeto y a tu trabajo vas obteniéndolo. A ver, lo de Michael yo pensé que era mucho más grave, pero terminó llegando un día después. Algún problema, algún percance o vuelo quizá no había por parte de Colombia para poder llegar a Bolivia. Y lo mismo del Pato Rodríguez, a tener un día partido me voy a mover a Argentina. Y esto no lo tenía reciente, lo tenía hace mucho. Claro, ya no lo sé con tiempo, ¿no? Gutiérrez Guzcaui. Adígale, termine Escobar, ¿eh? No, no, entonces es eso, eso quería cerrarlo. Gutiérrez Guzcaui dice, adiós Uceda, adiós Papu, adiós Lucas Chávez, adiós Quinteros, dice. A Quinteros hay que recuperarlo, muchachos. Hay que recuperarlo a Quinteros. Es un defensor que se necesita. Lo de Lucas Chávez, Papu, Uceda, va a ir por su camino, eso no se preocupen, ¿eh? Si no es en Bolívar, en otro equipo van a empezar a brillar. De los tres nombres que dio el amigo, hay uno que no va a continuar en Bolívar. Ahora, este año. Me parece, ¿no? Porque, sí, porque termina su contrato y no va a renovar. ¿Quién? No va a renovar. No voy a dar el nombre por respeto. No voy a dar el nombre por respeto, pero no renueva con Bolívar. Número treinta. Y tiene razón, Luis. Lucas Chávez no va a renovar. Destino asegurado en la brea del frente. En el Tigre. ¿Quién? Ese, Uceda. Uceda. Ese cuate se movió de Always a Bolívar y ahora al Tigre, ¿no? Pues, sí, claro, el Tigre lo está buscando, ¿no? Junio acaba su contrato, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos a ver si todavía hasta junio se puede hacer varias cosas, ¿eh? No va a renovar. Va a ser joya por joya entonces, ¿no? De muy buena fuente, el jugador que debió renovar en septiembre, no renovó. Y no podría ser el destino, el retorno al gran millonario alteño. No. Yo lo tengo por ahí. Si la información que yo manejo es la misma que maneja Luis, en junio o julio ya lo vamos a ver a Uceda con otro color de camiseta. O sea, va a ser dos joyas por una joya. Uno más tiene que quitarle el Tigre a Bolívar. No quitarle, ¿no? Sino contratarlo, porque al final, ahora no se quitaron, ni a Baca ni a Henry se lo quitó el Bolívar al Tigre. Entonces, pero a que terminen contratos allá, la, la, y boom, los agarró. Uno más tendría que quitarle al Tigre. ¿Cuál sería bueno para el Tigre? El Papu sería bueno, ¿no? El Papu Velázquez, es el estilo del Tigre, hacía guerrido, veloz, ¿no? Es que, a ver, el Tigre no le quita. O Jairo. ¿Hasta cuándo es Jairo, Quinteros? Este año, creo. Es mal, es malo la comparación, ¿no? Porque Ramiro y Henry, los primeros equipos profesionales fueron el Tigre. No les quitó, pero Bolívar, se fueron a un club, de ahí terminaron un contrato y los trajo Bolívar. Es lo mismo que está pasando aquí con Uceda, si es que se va el Tigre, no le está quitando el Tigre, solo que Uceda no quiere renovar, termina. ¿Qué pasa con Uceda, por ejemplo? Uceda se dio a conocer con Oluar Reddy. Claro, claro. ¿Y por qué no quería decir el nombre? Por respeto, pues. Por respeto, por respeto. A lo que yo sé, es casi un hecho ya. Pero ¿en qué tiene que respetar Uceda así? Pero falta, falta todavía. Seis meses antes, todo es viable ya por Comebol, no vio el Saucedo y todo eso. Claro, pero pueden cambiar muchas cosas. Yo digo que sí puede cambiar, puede ser que al final le digan, che, mira, renovando más un año o dos años, tenemos proyección para vos en el City, lo que sea. El muchacho, lo que quiere es jugar, por eso es que no renovó todavía. Lugar de, ojo, pero Perú se da lugar de Chura, lugar de Ramallo, ¿no? El Tigre no tiene su 23. Chura ahí está. Uceda encaja perfectamente. El que se va a rayar un poquito es, pero es Chura, Chura al Bolívar. Imagínate, ahí está. Chura es más cristal. Se rompe mucho Chura, sí, la verdad. Chura es más cristal que esos, esos vasos champaneros de lujo que te dan de cristal cortado. Miguel Cabano rellán, el papu ya fue de aquí a dos años jugar en la asociación, dice. Marvin Herrera, buen día, mi mil opinión, el club Bolívar tiene muy buen equipo, todos los jugadores tienen buena técnica, dice. Ahí está justamente la opinión de Ronald. Ben, Tito, dale el beneficio de la duda, al menos, ni siquiera jugó un partido en Bolivia, dice. Ahí está Cristian Arrojo Velázquez, gobierno auto-municipal de Viacha, dice. Le está robando, creo, ahí está. John Velázquez, ese no es el papu, pero ahí está, nos escribió también, nos respondió. José Redo Chalco, si hoy no gana Bolivia, prefiero no ver la Copa América. Nos van a dar una paliza hasta para llevar, dice, ahí está. Memo Tel Tanque Trigo, deja de ser un periodista mediocre, leí los comentarios de todos los solos de tus hinchas ahorita y segundones. Yo voy en orden, por si acaso, muchachos. Ahora, si aparece tu comentario, está súper, si no, no. Rainer Loaibar, así como perdió Bolívar por un marcador amplio, llegó una final de Sudamericana y una semi de libertadores. El Tigre no pasa octavos, dice. Juan Pérez, ya pues lucho, no compares con el vodka a el que le gusta la vida nocturna, dice Agustina Cadet, ni siquiera está confirmado, y ustedes en particular, tú, Tanque, eres recontra rebusnero, hablas solo por Chibes, nunca tienes una fuente dentro del Bolívar, dice, ahí está. Tengo fuente dentro de la Bolívaría, muchachos, ¿eh? No voy a decir quién es, pero ya tengo fuente. Esto es la contratación, pero no es mío, lo dijo Lucho, ¿eh? Jonathan Ledesbo, ahí está, cualquier cosa, su contratación, como siempre, clave, contratando macanas en el laboratorio Bolívar, dice, Diestrón, que es el más grande de Bolivia, dice, da costa, refuerzo top, jaja, si solo jugó en la B de Brasil, dice, William Alano, Catán, que no sabes nada de fútbol, por tus comentarios, dice, Celio Cooper, hay que ver en cancha antes de jugar, los señores, si llega el fútbol, no cualquiera llega, dice, ahí está, me mando un gran abrazo a la gente que está escribiendo en el Facebook. Jugamos el jueguito de Bolívar, ¿lo tiene el jueguito de Bolívar? ¿Clarito está el escudo de Bolívar ahí? ¿Clarito está el escudo de Bolívar, querido? Quiero aclarar, Tanque, porque dije que da costa era el refuerzo top de Bolívar. Cuando da costa llega a Bolívar, por el señor da costa se pelearon clubes de primera división que económicamente estaban por sobre Bolívar. No, Tito. Para llevarlo. Además, indiscutiblemente, da costa pues tiene una calidad técnica incomparable. Es un jugadorazo da costa. Que no te caiga su carácter, que con eso del chubo, o te caiga, eso es muy diferente, ¿no? Pero es un jugadorazo. Técnicamente, da costa, es muy buen, bien dotado. Es un jugador muy bien dotado técnicamente, que te marca diferencia. Es un jugadorazo, ¿no? Es un jugador completo, porque te marca la diferencia desde el tema físico, el tema con textura muscular, altura, te marca diferencia. Ahí está. A ver, con música de Bolívar, Carlitos, el jueguito de Bolívar, vamos a jugar. Me soñé con estos jueguitos. ¿Qué se había llamado el juego? Esperen un momento, me dijeron el juego, ahí está. A ver, no, no lo ponga todavía, no lo ponga todavía, ¿eh? Se llama Canop, no sé qué, que o sea, generalmente son con pelotitas de colores. ¿Y de qué se trata? Las pelotitas van bajando, pasan por diferentes obstáculos y llegan a una meta. Bueno, pues, alguien emuló esto con los escudos de los equipos, ¿no? De que están en cada serie. La idea es que van cayendo y llegan a una meta. Entonces, ese es un poquito el jueguito que ayer no me dejó dormir, señoras y señores, porque estuve probando hasta muy tarde y salían estos resultados, le digo. A ver, atención, de esta manera el jueguito de Bolívar lo relatamos, tres, dos, uno, va cayendo el escudo de Bolívar primero, atención, pasa Flamengo a la delantera, viene, intenta llegar también Millonarios, supera al Palestino, Bolívar se queda al final, vamos a ver en qué posición llega, atención, viene Flamengo, viene Millonarios, caen sobre las cruces, los redondos, ahí está justamente los círculos, viene Bolívar, se mete ahora, así como segundo detrás de Flamengo, tercero Millonarios, atención, llega Flamengo, primero, va cayendo Flamengo, ahí está Flamengo, no lo siguen de cerca, ni Bolívar, ni Millonarios, ni Palestino, ahí está, parece Millonarios de Colombia, viene Bolívar después, atención, señora y señores, Flamengo, listo para caer al última parte de obstáculos, ingresa rápidamente, hace el zigzajeo correspondiente, primero Flamengo en la clasificación, atención, viene Millonarios, 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 ingresa, segundo, viene Bolívar para el repechaje de la Sudamérica, entra, entra o no entra, ahí está Bolívar, ingresó, primero Flamengo, segundo Millonarios, tercero Bolívar y cuarto el equipo de Palestino, ¿será o no será? ¿Qué dice, muchachos, eh? ¿Será o no será? Puede ser. Mira cómo metió, primero Bolívar arremetió en la punta, estaba con Flamengo a la par, luego el Millonarios lo superó en el jueguito de obstáculos, no, qué complicado le digo, no, por eso me soñé mal a ayer, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si nosotros damos clasificado a Bolívar ya. Con o un jueguito, señores. Flamengo, Bolívar, Millonarios Palestino, así termina el grupo. Ahí está, ¿eh? ¿Será? ¿Qué dice Lucho Cobar? Bolívar al repechaje o como segundo, el jueguito, ahí dijo eso, ¿no? A ver, hay un tema claro, Bolívar es favorito, sí, no sé si para ponerlo como clasificado ya, sobre todo por la temporada, o bueno, la campaña que hizo el año pasado, pero bueno, estos jueguitos están ahí, y como le decía, el año pasado, eh, acertó demasiado ese jueguito. Uy, ¿este mismo jueguito o era otro? No, este mismo. Acertó. Solo que hay, hay, hay muchas variantes y muchos más obstáculos que le puedes poner conforme lo vas trabajando. Epa, ahí está, eh, dice Edgar, que ese juego está mañana por un colombiano hincha de Millonarios, dice, ahí está, eh. Ojo que Millonarios no tiene buen antecedente, hace mucho tiempo que no pasa la fase de grupos de Copa Libertadores, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, cada año es distinto, podemos decir. ¿Qué opina del jueguito, eh? En este jueguito, póngame otra vez la imagen, Carlitos, rapidito, en este jueguito que hicimos, el Bolívar queda en tercer lugar para el repechaje de Sudamericana. ¿Usted qué opina, señoras y señores, de el resultado del jueguito, sus jueguitos y el tanque, ajaja, se ríe, ahí está, Miguel Cabanorellana, el Bolívar cuarto se queda ni a Sudamericana, dice Eber González Soto, ni el tío Pasteno hace pronóstico con jueguitos, dice, eh. David Solís, dice, tanque, ayer tus gatos llegaron último en tus jueguitos, dice, eh. Ahorita vamos a jugar el del tigre, le digo, Edgar, que sé, ese juego está mañado, ahí está, ya leí ese, eh. Enseguida, después de controlar la hora, jugamos el jueguito del tigre, y hablamos de la selección boliviana de fútbol, también lo que se viene para hoy, siga comentando en la mañana, de Máquina Deportes. Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería, Indy.